Bueno y desde la sala de experiencia de Globovisión queremos mandar nuestras palabras de felicitaciones a Bocono CB de nuestra amiga Desire Rusa, hoy que está cumpliendo 3 años de labor informativa. Les deseamos lo mejor y que sigan trabajando en pro de la colectividad boconesa y además como buena colega, porque siempre que tenemos que compartir información lo hacen sin ningún tipo de mezquita y eso también es muy importante. Felicidades a Bocono CB.